La policía operó durante toda la noche y parte de la madrugada en diferentes zonas de la ciudad y esta madrugada ingresaron a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen siete presuntos pandilleros detenidos, sospechosos de haber victimado a Vladimir Montaño por la avenida Virgen de Luján el pasado domingo. Estos supuestos pandilleros serán puestos ante el Ministerio Público. La policía ha presentado a estos siete presuntos pandilleros que formarían, según el informe, parte de la pandilla de los deseados. Cuatro de los detenidos serían autores materiales del crimen de este joven de 19 años y los otros tres son sus cómplices. Las autoridades buscan a otros dos miembros de la pandilla que también participaron en el crimen. Muchas oportunidades en este barrio El Retoño se han hecho... Es un lugar donde creo que más operativo se ha practicado donde hemos aprendido, en una oportunidad hemos llegado a aprender como 200 jóvenes en ese lugar y han sido trasladados al módulo de la Pampa de la INA. ¿Y qué es lo que ocurre? Siempre aparecen los padres de familia y ninguno dice que su hijo es pandillero. Todos manifiestan decir que sus hijos son estudiantes, que sus hijos son buenos y yo les manifiesto, ¿y qué hacen a esta hora de las tres de la mañana? Yo les había demostrado una oportunidad porque en sus mochilas, en sus cuadernos estaba el nombre de la pandilla a la que ellos pertenecían.